El uso de momias en medicina se remonta a la antigüedad. Los griegos y los egipcios usaban momias con fines medicinales. Durante la Edad Media y el Renacimiento, se creía que las momias tenían propiedades curativas y se usaban para tratar dolores de cabeza, problemas estomacales y epilepsia. Se pensó que la sustancia en polvo que se encuentra dentro de las momias, llamada momia, tenía propiedades medicinales y podría usarse para tratar heridas e infecciones. En los siglos XVI y XVII, las momias tenían una gran demanda entre los médicos europeos y se importaban de Egipto y otras partes del mundo en grandes cantidades. A pesar del uso generalizado de momias en medicina, algunos médicos expresaron escepticismo sobre su efectividad y describieron el uso de momias como supersticiosa y ridícula. En los siglos XVIII y XIX, el uso de momias en la medicina había caído en desgracia, a medida que los médicos comenzaron a recurrir a tratamientos más modernos y científicos. Hoy en día, el uso de momias en medicina es ilegal y muy poco ético, ya que implica la desecación de restos humanos. Si bien el uso de momias en la medicina no está respaldado por la ciencia moderna, aún brinda una idea de las culturas antiguas y la evolución de la medicina.